el rosario me toca a mi gloria lucio romo muy bien entonces señoras vamos poniendo nuestras intenciones hijitas hijitas de mi vida de mi dulce corazón corazón de melón gloria yo le quiero dar gracias a dios y a mamita maría porque pues porque nos regala muchas cosas y él es maravilloso y pues me está sanando espiritualmente y quiero pedir por por todas las personas que que de alguna manera han estado con nosotros en estos momentos de pandemia este por por la familia de porque nunca siempre nos preguntan que cómo estamos todos los días y nos traen comida mandado por ellas quiero ofrecer este rosario por mis hermanas también bendito sea Dios claro que sí claro que sí también quiero agradecer este día porque es muy hermoso cuando Jesús empieza a manifestarse con uno en lo que haces en la vida diaria es muy hermoso le doy gracias por estar con nosotros o conmigo en estos momentos cada día y nos me hace ver todo diferente y este santo rosario lo ofrezco en agradecimiento a nuestra madre tan hermosa que siempre intercede por nosotros quiero pedir solo para mi familia por mi esposo Miguel y por mis niños Andrea, Fernanda y Miguel este para que yo pueda también seguir ayudándoles y caminando todos en la fe te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor Gloria yo quiero ofrecer este rosario por todas las personas que igual me están ayudando con todo esto pero principalmente por por el muchachito este que me vino a ayudar para inyectarme para poder yo seguir respirando el nombre de él es Alex Castillo y este y pues por todas las personas que se han tomado la molestia de de este traernos algo de comer y y por las personas que han estado al tanto de estar preguntando que como hemos estado y pues principalmente también por usted y dar gracias a Dios por todo por todo a mí se me van las palabras pero pues dar gracias a Dios por todo así es Dios damos gracias Señor yo quiero ofrecer este santo rosario por la niña Londra que tiene siete o ocho años y está agarrando quimioterapia tiene leucemia y en las manos de nuestra santísima virgen le recomendamos para que interceda por ella ante Dios nuestro Señor y por todas las personas que nos piden oración porque son muchas pero pues no se me olvidan los nombres de todas pero Dios sabe quién son por todas ellas este ofrezco este santo rosario te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por todas las necesidades benefactores voluntarios grupos de oración de Virgen de Guadalupe Foundation por aquellos que nos piden nos confían una necesidad te lo pedimos te lo pedimos Señor me escuchan sí bueno yo pensé que no se escuchaba bueno yo soy Lali desde hace rato quiero hablar pero no sé qué pasaba con mi audio yo creo que estaba mal o no sé yo le quiero dar gracias con este rosario a Dios y ofreciéndolo a la divina misericordia que siempre me ha encomendado a ella todo este tiempo especialmente por la salud de mi mamá y el once la van a dar de alta y vamos a empezar una nueva vida con ella este yo la sigo encomendando a sus oraciones y a y a la divina misericordia le pido siempre por por todo ese avance y le doy gracias también por el avance y por todos los las oraciones que han que han llegado bastante y que ha sido el señor muy misericordioso con con todos nosotros sé que vino una cosa tras otra yo pongo en en oración a mis hermanos a toda mi familia a todos mis hermanos que nos ha venido una cosa tras otra pero en las manos del señor siempre contigo y tengo fe que todo lo va a acomodar y le doy gracias a todos ustedes por seguir orando por unos por otros y pues a seguir adelante en esta en esta tarea se lo pedimos se lo pedimos señor se lo pedimos señor bendito dios que tu mamá ya la van a dar de alta nantes así es gloria vamos a a a darme gracias porque ella ella es como una niña a empezar de nuevo a muchos retos pero pero está conmigo no ha sido fácil para mí verla ahí y enfrentar todo esto que ella está enfrentando le pido a dios mucha paciencia y que no sienta yo cansancio me pongo en las manos de él que me ayude con mi madre a darle de comer a cambiarla ayudarla en cada momento a vestirse a entender pero yo sé que el señor es muy misericordioso y ella va a salir adelante confío y tengo mucha fe cada vez que el cansancio pudiera venir a ti hijita quiero que pienses esto dijiste una palabra clave es como una niña de alguna manera parece que ahora está bajo tus brazos bajo tus cuidados bajo tú fuiste la niña que estaba bajo sus brazos y simplemente ahorita el señor te está dando la oportunidad de devolverle a ella un poquito de lo que hizo ella por ti tengo la impresión Lali puedo equivocarme que eso era una inquietud de tu corazón en algún momento tú pensaste deseaste rezaste devolverle a mamá reconocías lo que mamá había hecho por ti no Gloria nunca pasó esto por la mente hasta el día de mi cumpleaños que Araceli me hizo recapacitar me dio esas mismas palabras créame que no me había detenido a meditarla cuando ella me las dijo me dio mucho ánimo y no se me olvidan esas palabras nunca lo había pensado Gloria pues esas palabras vinieron a través de Araceli en una fecha que de alguna manera te iba preparando ¿entiendes eso? ajá sí fíjese que ahora que usted también me lo recuerda este fueron las palabras que más me han dado ánimo a decir ahora me toca a mí y ahorita que usted me lo recuerda me vuelven a animar a que a que es ahora la tarea que me toca hacer y lo voy a hacer con con mucho amor como lo hizo mi madre un día así sea hermoso privilegio tienes Lales de devolver el amor que recibiste no es pena no es dolor es un privilegio que el Señor te está dando ahora tú llevar a tu mami como una niña con un padre predigarle la protección el amor los cuidados la enseñanza ahora te toca a ti y será la obra quizás mayor y que es lo que te está pidiendo el Señor y que te va a dar mucha paz así es muy bien con todas gracias de que con todas estas y si entiendo lo que dices perfectamente mi papá está perdiendo la vista y cuando uno se da cuenta que el tiempo no pasa en vano duele muchísimo duele muchísimo con todo vamos a ofrecer también el rosario por nuestros padres por aquellos que se han adelantado en el camino por aquellos que están a lo mejor en otra ciudad y no hemos podido ver tan frecuente como quisiéramos por aquellos que tienen alguna preocupación en cuanto a sus papás enfermedad algún problema familiar etcétera y para aquellos que tienen el privilegio de contar con ellos que pongan la gracia para que el amor y la paciencia verlo como la oportunidad de caridad que te está permitiendo rosalba por favor puedes apagar tu micrófono gracias adelante Rosy si gracias buenas tardes pues si ponemos en manos de nuestra señora nuestra madre amorosa de cielo todas nuestras intenciones y pedimos principalmente como tú lo dijiste por nuestros papás y yo quiero pedir por mi papá que en sí no lo veo no lo veo muy seguido y él vive solo y con su problema de alcoholismo y pues le preocupa mucho siempre le pedimos señor te pido madre santa que lo cuides mucho y que cuides a todos nuestros padres de los que están aquí presentes que todavía están aquí con vida y los que padecen de alguna enfermedad todo lo pedimos madrecita santa en nombre de Jesús cuídanos y protejanos siempre bendice a toda nuestra familia te pedimos por los moribundos por los almas del purgatorio y por todas nuestras intenciones que tenemos guardadas en nuestro corazón te rogamos señor te rogamos señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de ponzo y pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque usamos sobre todas las cosas me apesa señor haberte ofendido propongo firmemente con tu gracia no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nos amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio reprímele dios pedimos suplicantes y a ti príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe abre señal mis labios para alabar tu nombre y el de tu santa madre primer misterio luminoso el bautismo de jesús en el río jordán cristo es bautizado en las aguas del jordán la voz del padre lo proclama hijo predilecto y el espíritu desciende sobre él padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdona nuestras ofendas Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María buena señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y en el siglo de los siglos amén María madre de gracia madre de piedad y misericordia en la vida y en la muerte amparanos al Cielo Señor oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva el cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén segundo misterio luminoso la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana Cristo transforma el agua en vino abre el corazón de los discípulos de la fe gracias a la intervención de María la primera creyente Padre nuestro estás en el cielo que nos dedica a tu nombre venga a nosotros tu reina hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio recibe por los siglos de estos siglos amén María Madre de gracia Madre de piedad y misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh Gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén tercer misterio luminoso el anuncio del reino de Dios llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por vosotros los pecadores ahora y en la hora de vuestra muerte amén amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ahora y en la hora de vuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por vosotros los pecadores ahora y en la hora de vuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por vosotros los pecadores ahora y en la hora de vuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega señora por vosotros los pecadores ahora y en la hora de vuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por vosotros los pecadores ahora y en la hora de vuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios ruega señora llena eres de gracia Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como ahora en el principio y por ahí siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre de piedad y misericordia en la vida y el camino en la vida y el Señor oh Dios perdónen mis pecados líbranos del fuego del cielo y llévanos a la sangre especialmente a los más necesitados de la vida Amén Cuarto misterio luminoso la transfiguración en el monte Tabor la gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen y se dispongan a vivir con él a la alegría de su resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haz tu voluntad en la tierra como del cielo Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de piedad y misericordia en la vida y en la muerte para nosotros Amén gloria al Padre y en la muerte gloria al Padre Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Quinto misterio luminoso la institución de la Eucaristía Cristo hace alimento con su cuerpo y sangre bajo las especies del pan y del vino dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo y por cuya salvación se ofrece al sacrificio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Santa María de Dios Santa María Santa María Amén 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 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y en el principio y ahora y en el nombre por los anexos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de piedad y misericordia en la vida y en la muerte amparan y en la muerte ante Dios en la vida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva el cielo a todos los años especialmente a los más necesitados de tu divina y misericordia Amén oh Soberano Santuario Sagrario del Verbo Eterno Libra Virgen del Infierno los famosos Rosario Emperatriz Poderosa de los Mortales Consuelo Abra el Padre Abra el Padre Nuestro y las Tres Aves Marías por nuestros sacerdotes y por el Papa Francisco Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy vuestro pan de cada día perdonad vuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos dejes que nos caigan en la acreditación y lloran del don de tu alma Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y Castísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la alumbres llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Madre de Dios Hijo Virgen Purísima y Castísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Santísima Esposo del Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Dios te salve María Padre de la misericordia Padre de la misericordia Dios te salve María Padre de la misericordia Dios te salve María Dios te salve María Padre de la misericordia 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 Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios. Ten piedad en nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, 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 Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso honorable, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, Reina subida al cielo en cuerpo y alma, ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, Reina de la Paz, ruega por nosotros, Reina de las Familias, ruega por nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Te enviarás el pecado de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No despreces las épocas que te dirigimos, Antes bien, Antes bien, Libra de todos los peligros, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos, Para alcanzar, Para que seamos dignos, 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 Amén. Amén. Oh Dios, Cuyo unigénito Hijo, Con su vida, muerte y resurrección, Nos alcanzó el premio de la vida eterna, Concédenos a los que recordamos, Estos misterios del Santo Rosario, Imitar lo que contienen, Y alcanzar lo que prometen, Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Amén. Amén. Por estos misterios santos, De que hemos hecho recuerdos, Te pedimos, Oh María, De la fe santa, La exaltación de la iglesia, Del Papa, El mejor de Dios, De la misión mexicana, La unión y el feliz gobierno, Que el no cristiano, Conozca a Dios, Que el no cristiano, Conozca a Dios, Que el que sea alejado, Reconozca a Dios, Que todos los pecadores, Que todos los pecadores, Tengamos arrepiento, Que los cristianos perseguidos, Puedan practicar su fe, Pose fuerte en navegante, Pose fuerte en navegante, De los enfermos, Que en el purgatorio, Logren, Los salones, La sangre, Y que este santo sacrificio, Tenga efecto tan completo, En toda la cristiandad, En toda la cristiandad, Que cansemos por su medio, En la palabra a Dios, En tu compañía, En el cielo, Amén, Amén, Acuérdate, Oh pedosísima Virgen María, Que jamás se ha oído decir, Que ninguno de los que han acudido, A tu santa protección, Implorando tu auxilio, Haya sido desamparado de ti, Animado, Con esta confianza, A ti también yo enjuco, Y a pesar del peso, De mis pecados, Me atrevo a compadecer, Ante ti, Oh madre de Dios, No desprecies, Nuestras súplicas, Antes de bien, Escúchalas, Y acógelas, Benignamente, Amén, Santa María de Guadalupe, Ruega por nosotros, San Juan Pablo II, Ruega por nosotros, San José, Ruega por nosotros, San Padre Pío, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Viva la gracia, Muera el pecado, Ave María Purísima, En gracia de Dios, En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Por la señal de la Santa Cruz, De nuestros enemigos, Líbranos Señor Dios, En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Amén, Muchísimas gracias, Rocío, Cada una dos.